Después de descubrir esta receta, nunca volví a comprar salsa de ajo. En una licuadora agregaré 2 huevos, 8 dientes de ajo, 1 cucharadita de sal. Vamos a utilizar un total de 1 taza de aceite vegetal normal. Le vamos a agregar la mitad de la taza y la otra la reservaremos. Y vamos a licuar muy bien. Chicos, nuestras recetas se las enviamos a aquellos que interactúan con nuestros videos. Deja tu me gusta y dime que si ya nos mira para que puedas responderte. Estamos haciendo básicamente una mayonesa que va a saber a ajo. Ahora vamos a comenzar agregando el resto del aceite y lo vamos a ir intercalando con el jugo de un limón. Vamos a necesitar aproximadamente un jugo de un limón. No podemos excedernos porque si no, no va a quedar ácido. Con un limón es suficiente. No quiere decir que lo vamos a agregar todo. Vamos a ir agregando y luego probando. Y si vemos que ya está con un buen sabor y la consistencia necesaria, ya no le agregaremos más limón. Porque el limón va a ayudar a que se espese la salsa que estamos haciendo. Dime que ciudad o país nos mira para que pueda enviarle un saludo especial. El saludo de hoy es para Mario Medrano desde República Dominicana y para Cristal Pinela desde Venezuela. Gracias por siempre comentar y ver nuestros videos. Ahora vamos a probar y vamos a ver cómo está la consistencia. La textura está perfecta. Vamos a ver cómo está el sabor. Excelente, ya no necesita más limón. Para terminar la salsa, ahora agregaré el resto del aceite que me falta. Si te gusta esta receta, díganos a nuestra página para que así pueda recibir más recetas fáciles como esta. Díganme en los comentarios cómo hacen salsa de ajo en casa y si la han hecho de esta manera. Ya está lista. Ahora pondré esta salsa que hicimos en un bol. Le agregaré perejil al gusto, bien lavadito y picadito en cuadritos. Y mezclaré muy bien. Chicos, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Chef1A, y suscribirse. Así podrán recibir nuestra próxima receta. Ya nuestra salsa de ajo está lista. Acabamos de hacer una salsa increíble y deliciosa. Para comer con lo que nosotros queramos o con lo que nos guste. Gracias por ver el video hasta el final. Espero te haya gustado. Nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Chef1A, para que pueda ver nuestra próxima receta. Chicos, nuestras recetas se las enviamos a aquellos que interactúan con nuestros videos. Deja tu me gusta y dime de qué ciudad nos mira para que pueda responderte. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.